Hola que tal gente y amigos que estudian en internet como estan Bienvenidos al canal, soy David Vargas y espero que se encuentren muy bien Y por favor denle comida al perro No en serio, si se han olvidado de dar comida al perro, denle Y si no tienen un perro pues adopten uno y denle comida Bueno hablando de comida vamos a comenzar con este video La serie de videos de fisiología gastrointestinal Así que te pido tu apoyo, tu like, tu comentario Que bueno eso me va a ayudar un montón Bueno, como siempre hacemos un resumen de todo el tema Y acá vamos a ordenar las ideas, si, para que esto sea más fácil de recordar Y muchas preguntas de examen salen de este resumen, si, de estos 5 minutos Así que ponle mucha atención Y sobre todo vamos a saber donde estamos parados, no, de manera general Bueno, como siempre nos hacemos la pregunta, más pregunta de todas ¿Para qué me sirve el tracto gastrointestinal? Recordemos que tenemos células, todo el tiempo estas requieren energía, si Porque tienen que funcionar, por ejemplo, el músculo Tiene que funcionar el tejido nervioso O los tejidos que tienen que, por ejemplo, en alguien que está creciendo Pues tienen que tener los sustratos para crecer O en alguien que ha tenido una herida Pues tienen que tener los sustratos para recuperarse De esa herida o de esa enfermedad Entonces yo requiero nutrientes Todo el tiempo Y estos nutrientes vienen en forma de monómeros Que son las unidades más pequeñas De las partículas biológicas O sea, aminoácidos, ácidos grasos, hidratos de carbono Agua, bueno, o bien ese último dos del agua Ok, entonces La célula requiere todo eso Pero eso en la naturaleza nosotros lo vamos a encontrar En forma de polímeros No lo encontramos en forma de monómeros ¿Qué quiere decir? Que si te comes una milanesa La célula no va a poder utilizar la milanesa directamente Para producir energía Bien, entonces Tiene que haber un proceso De pasar de polímeros a monómeros Para que estos se puedan utilizar Ahí es donde interviene El tracto gastrointestinal Y todas sus funciones ¿Por qué? Los alimentos van a pasar A un proceso de digestión ¿Qué quiere decir digestión? Nada más la reducción a la mínima expresión De los polímeros En este caso Si yo tengo proteínas Se convertirán en aminoácidos Y bueno, así lo demás Ok Para cumplir ese cometido de digestión No solo basta masticar los alimentos Ni mezclarlos Requiero de algunas enzimas Ahí es donde va a entrar Por ejemplo La secreción Y la secreción Le va a decir a la digestión Bueno chicos Este les va a ayudar A que puedan degradar mejor Y bueno, la digestión va a ser más efectiva Finalmente Para facilitar ese proceso Va a intervenir otra función Se llama motilidad Y no solo ayuda a mezclar los alimentos Con las enzimas Sino además va a facilitar Que esos alimentos Se acerquen mejor A las células ¿Sí? Del epitelio Y por lo tanto Puedan absorberse Y esa será la otra función Porque hasta ahora Estos monómeros Nunca llegaron a las células ¿Sí? Y gracias a la función De la absorción Estos monómeros Van a atravesar el intersticio Van a llegar a los vasos sanguíneos Y finalmente se van a absorber Ya en los vasos sanguíneos Por fin Nuestras células Van a poder utilizar Estos monómeros Para cumplir sus funciones Ok Otra función además Extra que va a estar mediada Por la motilidad Es la excreción ¿Sí? Hay sustancias que no se digieren ¿Sí? Hay otras sustancias de desecho Que por ejemplo Salen con la bilis Que tienen que eliminarse Y por lo tanto Será también La otra función Del tracto gastrointestinal Entonces Cada función Esta la vamos a ver En un video separado Entonces Tenemos que estudiar El tracto gastrointestinal como tal El intersticio Y obviamente La circulación especial Del tracto gastrointestinal La circulación portal Bueno Ok Algo importante además Que como todo órgano Este está regulado Pero este tiene Una característica especial Está autorregulado ¿Qué quiere decir? Que hay neuronas ¿Sí? De su propio sistema nervioso Que se llama Sistema nervioso entérico Que van a regular La digestión La motilidad La secreción La absorción Entonces Este sistema Es prácticamente Independiente Del sistema nervioso autónomo O sea que Si alguien Está denervado El tracto gastrointestinal Podría seguir funcionando ¿Sí? Bueno Pero este sistema Recibe control nervioso Del sistema nervioso autónomo ¿Sí? Puede recibir Inervación del simpático Y del parasimpático Para regular Aumentar o disminuir Algunas funciones También puede tener Control somático ¿Sí? Voluntario Por ejemplo Para la deglución Y la defecación Bueno Que lo vamos a ver Más adelante Bueno Finalmente Vamos a tener El control humoral ¿Qué quiere decir? Que no solo El sistema nervioso regula Sino también Las hormonas O péptidos Que están en el tracto Gastrointestinal Todos esos Terminan regulando El sistema nervioso entérico Bueno Vamos a la anatomía Pero no sin antes Agradecer a toda la gente Que está haciendo posible Que este canal exista Gracias amigos de Patreon Si tú quieres convertirte en Patreon Realmente Sería Un placer Para mí Poder ayudar En el proceso De formación tuya Bueno Quiero mandar un saludo especial A la gente de Perú Porque ellos están En sus fiestas patrias Y me pidieron Me escribieron bastante Para que pueda hacerlo Entonces Un saludo a todos ellos Espero que la pasen bien Y bueno Si están en cuarentena Pues Hagan un vivo E invítanme Bueno El tracto gastrointestinal No es nada más Que la unión De el exterior Con el exterior Fíjense que en la boca Conecta el exterior Y el ano también Entonces Tendremos Como es un tubo Nada más Boca Faringe Conectados con el esófago Posteriormente Una dilatación De este tubo Que va a ser el estómago Luego nuevamente Se hace más pequeño Y se convierte En el duodeno Y en el duodeno Desemboca el hígado Perdón El hígado La vesícula biliar Y el páncreas Las secreciones Biliares y pancreáticas Y finalmente Vamos a ir Al intestino delgado Y al intestino grueso Ok Y esto es de manera general Solamente Anatomía general Ahora Vamos a hacernos El esquema fisiológico Yo te recomiendo Que te hagas este esquema Porque te va a ayudar A entender mucho mejor Todo el tema Bien En el esquema fisiológico ¿Qué es lo que funciona? Nosotros vamos a empezar A estudiar Primero Antes de las funciones Veamos el tiempo Que tardan los alimentos En pasar estos segmentos ¿Sí? En el esófago 10 segundos En el estómago Los alimentos Pueden estar de 1 a 3 horas Bueno O sea Después de que te has comido Esa hamburguesita Pues ahí va a estar De 1 a 3 horas Ya Fíjense En el duodeno Donde desemboca La vía biliar Y el páncreas Los alimentos Pueden estar de 7 a 9 horas Bueno El intestino delgado Bien Ya cuando pasen al colon Pueden quedarse los alimentos Bueno Los restos alimenticios Ya digeridos De 30 a 120 horas Bueno Ahora Bien Acá viene la parte clave Importante De todos los siguientes videos Vamos a estudiar nosotros En cada segmento Lo que ya dijimos al inicio La motilidad La secreción La digestión Y la absorción Bueno Cada una de estas funciones Obviamente Si este es un tubo ¿Sí? Entonces tienen que repetirse En todos los segmentos Del tubo Gastrointestinal Comencemos Con la cavidad oral Acá vamos a encontrar Un proceso de motilidad Como tal No hay Si no hay Movimientos específicos De masticación Y el inicio de la dilución Vamos a tener acá La secreción De las glándulas salivales ¿Sí? La digestión El inicio de la digestión De hidratos de carbono Sobre todo Por la milasa salival Y la absorción No No hay nada de absorción Bueno También hay digestión mecánica Porque es Por la masticación ¿No? Bien En el esófago Vamos a encontrar Ya peristaltismo Como tal Si hay motilidad ¿Sí? Solamente Facilitar el paso Del alimento De la boca Al estómago Si hay secreción De las glándulas intrínsecas Pero digestión Y absorción No hay nada En el esófago ¿Estamos claros? Bien En el estómago Vamos a encontrar Ya un poquito más Un proceso un poco más Complejo ¿Sí? Vamos a tener movimientos De propulsión Y mezcla Vamos a tener secreción Del ácido clorhídrico Y del pepsinógeno Además del factor intrínseco Van a tener la digestión De proteínas Y además de grasas Pero quienes se absorben Los lípidos solubles Bueno Acá además vamos a encontrar Nosotros lo siguiente Fíjense que va a haber Regulaciones De la motilidad Y de la secreción Tanto neuronales Como hormonales Eso es muy importante Que te acuerdes ¿Sí? Que el estómago Va a tener esas Regulaciones También tienen autorregulación Por sistema nervioso entérico Bien El intestino delgado ¿Qué sucede acá? ¿Vamos a tener estas funciones? Sí Veamos Motilidad Secreción Bueno Digestión y absorción En la motilidad Vamos a tener casi lo mismo Que el estómago Propulsión y mezcla Todo esto te voy a explicar Detalle más adelante En el video Así que tranquilo Solo es una manera General de ver las cosas Bien En la secreción Vamos a tener enzimas Sobre todo pancreáticas Como el tripsinógeno La lipasa La milasa Además que vamos a tener Sales biliares La bilis como tal Que va a ayudarnos Al proceso de digestión De los ácidos Y de la absorción De las grasas ¿No? Bien Entonces tenemos Secreciones pancreáticas Y biliares Entonces acá se va a digerir Todo Y se va a absorber Todo O sea prácticamente todo Pero para recordarte Y hacer una idea general Pues solamente todo Y todo Y ya Bueno Bien Ahora del intestino delgado Después de que se ha absorbido Todo lo que se podía absorber Si Ya solamente vamos a reservar Y la formación Y la formación Y la formación de las heces Bien Nuevamente acá ¿Quién va a intervenir En la regulación? Obviamente la autorregulación Las neuronas Y las hormonas En el intestino delgado Bien Vamos al grueso ¿Qué tenemos acá? Tenemos movimientos de propulsión Y mezclas Y mezclas Y ahora de compactación Además Porque se va a ir formando Las heces fecales Secreción sobre todo De moco Para facilitar La salida De las heces Bien Ahora vamos a estudiar La estructura Ya un poco más profunda La histología En realidad De las funciones Gastrointestinales De este tubo digestivo Entonces fíjate Realmente si es un tubo ¿Sí? Nosotros vemos De manera Agrandada El intestino Fíjense que el intestino Y le hacemos este corte Vamos a encontrar Estas que son Unas válvulas ¿Sí? Que están ahí Metidas Perdón Son unos pliegues Para que puedan entender Más adelante Vamos a utilizar El concepto de válvulas ¿Sí? Pliegues Y hay unos lugares Donde no hay pliegues Que se llaman placas de PEIR Que nos van a dar a nosotros La función inmunológica De protección Bien Estos pliegues De la mucosa Del tracto gastrointestinal Tienen funciones importantes Porque al doblarse Fíjense Al arrugarse Van a aumentar La superficie Que puede ingresar En un tubo Por lo tanto Cuando hablemos De absorción Nos va a dar Una función Perdón Una superficie de absorción Mucho más grande Bien Ahora bien Vamos a hacer Un corte histológico Del pliegue ¿Sí? Hacemos este corte histológico Y fíjense Que vamos a encontrar Nuevamente Otros pequeños pliegues Pero estos ya reciben El nombre de vellosidades ¿Sí? Estas vellosidades Que pueden aumentar La superficie de absorción Por 30 Pueden darnos Hasta 10 metros cuadrados De absorción ¿Sí? De intestino Bien Entonces Si nosotros nos ponemos A estudiar mucho más Pequeñito esto Vamos a encontrar Que cada célula Va a seguir teniendo Este patrón ¿Sí? De tener microvellosidades Que aumentan La superficie de absorción Hasta 600 veces Imagínate El intestino delgado Tiene como 200 metros cuadrados De absorción Es un montón ¿Sí? Y eso está en tu panza Bueno Acá Vamos a encontrar Las otras capas De la pared intestinal Fíjate Tenemos la muscular De la mucosa Y en la muscular De la mucosa Más para abajo Vamos a encontrar Estos vasos sanguíneos Que atraviesan La muscular De la mucosa Que ya vendrían a ser Los capilares Y las arteriolas Que van a facilitar Que el proceso De absorción Obviamente Si todo llega A la mucosa Entonces van a pasar Directamente a la sangre Para absorberse Tenemos entonces La lámina propia Y abajo de la muscular De la mucosa Tenemos la submucosa Acá Definitivamente Vamos a encontrar La regulación De los vasos sanguíneos Y de las glándulas Porque hay glándulas Del propio tracto Gastrointestinal Que van a estar acá Entonces Tenemos vasos sanguíneos Y glándulas Entonces muscular De la mucosa Y bueno Vamos a la siguiente capa Que vamos a ir viendo Un poquito más para afuera Encontramos lo siguiente Tenemos El músculo Si Este músculo Es músculo liso Que lo vamos a hacer Más adelante El músculo unitario Que fíjense Tiene esta característica De tener doble disposición El que está más interno Se llama Músculo circular interno Ese Digo CI Bueno Para recordarse La mnemoteína Que es silo Entre el músculo circular interno Vamos a encontrar Unas células Las intersticiales Si Posterior a ese Vamos a encontrar El músculo longitudinal Externo Si Y este va a tener La disposición contraria Al músculo circular Acá es muy importante Ya lo que yo no lo mencioné Pero les voy a explicar De detalle Por eso no lo puse En este esquema Los plexos Si Vamos a encontrar Dos plexos Para estudiarlos Con mayor detalle El plexo Submucoso Y el plexo Muscular Bien El plexo Submucoso Que son neuronas Del sistema Neuroendocrino También recibe El nombre de Meissner Entonces Plexo Submucoso De Meissner Para recordarte Toda la vida Submucoso Comienza con SD Secreción Entonces Que función Más importante Tiene el plexo Submucoso Regular la secreción Otras funciones Serán Por ejemplo Controlar la absorción Regular que El flujo Sanguíneo Local Entonces tenemos El plexo Submucoso De Meissner Y tenemos Después El otro plexo Que va a estar Ahora en las células Intersticiales Entre el músculo Circular interno Y el longitudinal Externo Este músculo Perdón Este plexo Se llama Plexo Mientérico De Auerbach Y mientérico Comienza con M Y por lo tanto La función más importante Que regula este plexo Será El movimiento ¿Ok? Bueno Obviamente También está cerca Al músculo Por lo tanto No tiene otra opción Bueno Vamos entonces Al tono Va a regular El tono De la pared Va a aumentar La intensidad De las contracciones ¿Si? La frecuencia De la aparición De estas Y va a facilitar La conducción Entre las células Prácticamente Funciona como Si fuera un marcapaso Ok Vamos ahora A estudiar Detalladamente Ahora El control nervioso Ya habíamos hablado Que podemos tener Control nervioso Del sistema nervioso Autónomo Del sistema Somático Pero ahora Nos vamos a estudiar Definitivamente Solamente El autónomo Vamos a tener Por lo tanto Vías aferentes ¿Si? Y vías eferentes Unas vías aferentes Que por ejemplo Van a salir ¿De dónde? De los centros Que regulan La función gastrointestinal Que van a ser Los centros Del tracto gastrointestinal Bueno Entonces Fíjense Sale acá Por ejemplo El vago El vago Está mediado ¿Por quién? Por el sistema Parasimpático ¿Si? El parasimpático Llega Y tiene un ganglio Fíjense Cerca del órgano Efector Este ganglio Cerca del órgano Efector Es lo que caracteriza Al sistema Nervioso Parasimpático ¿Qué va a inervar? El tercio superior Del esófago Hasta el colon Transverso Bien El sistema Parasimpático También se llama Sistema cráneo Sacro Por el vago O el cráneo Y el sacro ¿Por qué? La otra función De inervación Va a estar dada Por los nervios Sacros Estos van a inervar Lo que falta De la inervación Del tracto gastrointestinal Fíjate que Solamente inervamos El transverso ¿Si? La mitad del transverso Y ahora nos falta inervar Lo que falta del transverso El descendente Y el sigmoide Entonces Tenemos la inervación Parasimpática Cráneo Sacra Bien Vamos a tener también La inervación Simpática Que también es llamado Sistema Toracolumbar Porque Las raíces De estos nervios Salen De estos cementos De T2 A L3 Pero estos Tienen los ganglios Fíjense Más alejados Del órgano efector No como el parasimpático Sobre el órgano efector Entonces Cuando estos Inerven El tracto gastrointestinal Estos ganglios Van a dar Estos nervios Y van a finalmente Cumplir su función Ahí Simplemente Inervando Al 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 intestino Al tracto gastrointestinal Ok ¿Qué ganglios Son importantes Y que se pueden preguntar El ganglio celíaco El ganglio mesentérico Superior El ganglio mesentérico Inferior Y el ganglio hipogástrico Ok Bien Ya tenemos entonces La configuración De la inervación Del sistema nervioso Simpático Y el sistema nervioso Parasimpático Ahora hablemos De las vías Aferentes Obviamente yo tengo El cerebro Tiene que saber La información Que está pasando En el intestino Si Entonces va a haber Por ejemplo Alguna estimulación Que por sistema endocrino Digo Sistema neuroentérico Puede regularse Solamente en el intestino Pero Si va a viajar Al cerebro Para darnos Por ejemplo La localización Del dolor Etcétera Vamos a encontrar Que van a viajar Por fibras sensitivas Y van a reconocer Estos tres estímulos Irritación mucosa Distensión O sustancias químicas Esto va a ir a los ganglios O puede ir directamente A la raíz dorsal Y bueno Darnos la información A nosotros Para saber más o menos ¿Qué es lo que está pasando ¿Qué es lo que está pasando Ahí abajo? Bueno Obviamente esto es En el subconsciente ¿No? Bueno Cuando veamos neuro Vamos a ver esas vías ¿Ok? Bueno Ahora entonces veamos Esquemáticamente Cómo regula El sistema nervioso Parasimpático Y el sistema nervioso Simpático Estas funciones Acá tenemos Todas las capas Que ya hemos estudiado ¿Bien? El sistema nervioso Parasimpático Toda la vida Por favor Recórdate El parasimpático Estimula El tracto Gastrointestinal Con eso Te vas a acordar Siempre El parasimpático Estimula Y el simpático Inhibe ¿Qué hace? Va a darnos Una Fíjate Va a darnos Una fibra Que va a llegar A las células Neuronas Que están en el Plexo midentérico Estas van a terminar Estimulando juntamente Al músculo Longitudinal Y al circular Y nos van a dar El movimiento ¿Con qué neurotransmisores? Fíjate Tenemos acetilcolina Péptido intestinal Vasoactivo Sustancia P Luego fíjense Van a darnos Un AS Que va a ir Hasta el Plexo submucoso Y el plexo submucoso Va a terminar Estimulando A las células De la mucosa A la muscular De la mucosa A las células Endocrinas Y a las células Secretoras Fíjate que el parasimpático Entonces te da Movimiento Y te da Secreción Aumento De esas dos Funciones Bien El sistema simpático Por el otro lado Va a ser lo siguiente Tiene el ganglio Fuera del órgano Efector No como en el Parasimpático Entonces Llega la información Y va a ir Nuevamente Igual que el Parasimpático Va a ir al sistema Al plexo Mientérico Y va a liberar Norepinefrina O noradrenalina Y o adrenalina Y le va a decir No chicos Basta No trabajen Por favor Y bueno Manda esta señal Va también a la mucosa Directamente El plexo Mientérico Se conecta Con la capa muscular Con la capa longitudinal Y con el plexo Submucoso Y por lo tanto Inhibe Ven las contracciones O inhiben Las secreciones Que estos Estaban siendo Favorecidos Por el sistema Nervioso Parasimpático Por lo tanto Tendré células Que van a dejar De funcionar Serán de la mucosa Endocrinas Secretoras Por lo tanto La motilidad Y la secreción Va a estar inhibida Bien Esta es la Función nerviosa Del sistema Nervioso Autónomo Pero ahora Que pasa con el sistema Nervioso Entérico Fíjate que el propio Intestino Tiene quimio Receptores Y mecanoreceptores Que le van a dar La información Al plexo Submucoso Y le van a decir Oye Acá hay algo Creo que hay que moverlo Entonces Si lo van a mover Seguramente es un bolo alimenticio Y entonces La respuesta Del plexo Submucoso Será Entonces Si hay algo acá Aumento la secreción Y aumento La liberación De hormonas Para favorecer Este proceso Entonces Estos Estas Estas células Que han detectado Si estos quimio Receptores Y estos mecanoreceptores Aumentan la función De quien Del plexo Mientérico Por lo tanto Estos van a activarse Y van a activar La fibra muscular Por lo tanto Llegarán Haces que van a inervar El músculo circular Y el músculo longitudinal Todas estas interconectadas Van a favorecer El movimiento Y la secreción Independientemente Del sistema nervioso Autónomo Ok Pero Que dijimos Que el sistema nervioso Entérico Que más o menos Tiene como Unas 100 mil neuronas Si 100 millones de neuronas Puede recibir Que Estímulos O puede recibir Regulación Del sistema nervioso Autónomo Ok Bueno amigos Les espero en el siguiente video Donde vamos a terminar De hablar De este Fascinante tema Y bueno Nos vemos Ahí Chau